bueno desde la ciudad de las puertas abiertas manizales nos encontramos aquí con una de las voces de radioscom online de las voces oficiales y claro deseándole el feliz cumpleaños a radioscom por sus 17 años vicente hombre primera buen día a todos nuestros oyentes a toda la gente que es hincha de radioscom un saludo y la razón de la alegría de esta mañana es la visita de nuestro director es 17 años de radioscom de buena radio música noticias variedades profesionalismo cariño mucho amor por lo que hacemos así que 10 15 17 recuerden a 10 con online una emisora con un estilo diferente hola soy sugey martínez y quiero enviar un saludo muy especial a toda la familia de radioscom por esos 17 años que nos han llevado entretenimiento así que radioscom feliz cumpleaños y un beso para todos muy buenas que tal les habla fernando josé bonilla del programa queremos conocerte y me gustaría felicitar a radioscom por su cumpleaños número 17 muchísimas felicidades y bueno lo dicho nos vemos muy pronto en el programa hasta ahora gracias hola le saluda leonardo antonio martínez ospina voz oficial de radioscom en estos 17 años de labores interrumpidas quiero felicitar de una manera muy cordial a todo el equipo humano técnico de radioscom feliz cumpleaños radioscom una emisora con un estilo diferente felicidades hola amigos de radioscom que tal soy gustavo honesto acevedo carvajal desde uga me uno al coro de voces de felicitaciones los 17 años de nuestra estación emisora radioscom 17 años felicitaciones para freddy y para todo el equipo de trabajo que vengan muchos más radioscom online de un solo vestido diferente cordial saludo queridos amigos soy jair balcás locutor del rincón del poeta y en esta oportunidad paso por aquí para darle un abrazo a la distancia a la número uno a radioscom online y felicitarlos por sus 17 años al aire radioscom online muchas pero muchas felicitaciones en estos 17 a nivel de la felicitaciones felicitaciones la número uno radioscom online hola que tal mis amigos y amigas de radioscom les saluda Oscar Daniel Taramuel desde la ciudad de Manizales un saludo muy especial a todo el equipo de este importante medio de comunicación nos enorgullece de que cumplamos 17 años de estar al aire radioscom.org con todo el gusto siendo parte de este equipo siendo parte de este staff de locutores gracias a su director freddy mera y a todos los que hacen posible de que esto siga para adelante muchas felicitaciones y muchos ánimos en estos 17 años saludos hola que tal amigos soy su dj palo desde cali colombia esta vez saludándolos a todos ustedes y en especial a radioscom en su 17 aniversario felicidades estimados amigos de radioscom yo soy sofía rabazzoni periodista desde los estados unidos y quiero desearles un muy feliz cumpleaños un fuerte abrazo y los mejores deseos para todos chao chao hola que tal amigos de radioscom online soy fabiola reyes saludándolos desde boaco nicaragua quiero mandarle un saludo muy especial en su 17 años de aniversario muchísimos saludos y felicidades radioscom es música radioscom es información radioscom es entretenimiento radioscom es un estilo diferente desde bogotá colombia ana cristina fierro les saluda y envío un abrazo muy especial a aquellas personas que hacen posible que radioscom llegue día a día al corazón de sus oyentes felicidades felicidades y no se olviden de sonreír chao chao hola amigos como están yo soy eduan beltrán dj salcero de la ciudad de popayán hoy me encuentro desde pereira pero no dejo pasar esta oportunidad para felicitar a radioscom en su 17 aniversario 17 años poniéndonos a gozar con la mejor programación musical muchos éxitos un abrazo para todos mis compañeros del staff un abrazo para nuestro director y bueno muchas bendiciones en este nuevo aniversario un abrazo cargado de mucha salsa hola quiero mandar un saludo muy especial más que un saludo unas felicitaciones para radioscom por sus 17 años que lleguen muchísimo más éxitos que sean muchísimos años más que dios lo bendiga y que nos sigan dando esa buena música chao un saludito muy especial recuerden que les habló lu dj familia de radioscom quiero desearles un feliz feliz cumpleaños felices 17 años sigamos llenos de música llenos de energía llenos de diversión y traspasando fronteras les habla luisa carreros su locutora del aire con lu en redes como arroba luisa y un bajo fernanda c v los mayores éxitos un abrazo muy grande a freddy quien ha hecho que sea posible este proyecto junto a cada una de las personas que hoy festeja con nosotros un abrazo hola amigos que tal mi nombre es isabela jiménez estudiante de incel radio y quiero enviarle un fraternal abrazo a radioscom online por su aniversario número 17 decirle que muchas felicidades y que gracias por dejarme ser parte de esta gran familia no se olviden seguirme en mis redes sociales como arroba isabela jiménez 383 muchas gracias y que dios los bendiga hola que tal amigos un muy pero muy feliz cumpleaños a toda mi gente linda de radio es con online hoy es su 17 aniversario feliz cumple les desea caro castillo desde cali colombia hello mi gente de radioscom como están bueno mil felicitaciones en estos 17 años que ya llevan al aire en la dirección de dj master ya saben que los saluda dj mauro cortez un abrazo y muchas bendiciones que tengan un feliz cumpleaños hola que tal mi gente linda de radioscom cordial saludo a todos nuestros oyentes a todos nuestros compañeros al gremio de locutores de la casa radial radioscom una emisora con un estilo diferente saludamos a cada uno de ustedes saludamos a todos nuestros oyentes porque hacen la verdadera radio hacen que radioscom lleve 17 años al aire gracias a ustedes por estar con nosotros y con la mejor actitud nosotros les vamos a regalar siempre estamos regalando lo mejor de nosotros para llevarles alegría felicidad a cada uno de sus hogares a cada uno de sus puntos de trabajo para que estén siempre sintonizados con radioscom una emisora con un estilo diferente les habló su dj ariel urrego desde bogotá colombia hola 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 queridos oyentes de radioscom les habla su locutor alejandro molano buen oyentes deseándole a la familia radioscom felicidades por sus 17 años en línea ha sido un tiempo donde le han llevado todos los oyentes la información de manera clara y precisa muchos éxitos hola 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 hol Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dayana Manzano, soy de Colombia, de la hermosa ciudad de Palmira. Valle del Cauca. Quiero enviarle un saludo muy especial a la emisora de Radio Scom y por supuesto muchas felicidades por su aniversario. Radio Scom es una emisora que te alegrará tus días y además tiene diversos programas que harán que no te despegues de la radio. Y lo mejor de todo, la puedes escuchar a donde quiera que vayas. Bueno, y pueden seguirme en mis redes sociales como Dayana.Manzano en Instagram y en Facebook como Dayana Manzano. ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Bayron Guatín, conductor del programa La Ruta del Rock en Español. Los saludos desde Quinto, Ecuador. El abrazo súper especial y las felicitaciones a Radio Scom Online, que está cumpliendo 17 años de estar al aire. Todos los que conformamos esa hermosa familia, los celebramos a lo máximo. Y que viva, que viva Radio Scom Online. Hola a todos, soy el Javi DJ de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy celebramos con alegría y entusiasmo otro año lleno de música, noticias y momentos inolvidables. Queremos agradecer a todo el equipo de Radio Scom por su dedicación, pasión y creatividad que hacen de cada programa una experiencia única. Y por supuesto, a todos nuestros fieles oyentes, gracias por estar siempre ahí, sintonizando y apoyando. Que los próximos años estén llenos de éxitos, nuevas aventuras y por supuesto, muchísima, muchísima buena música. Feliz cumpleaños número 17 a Radio Scom y recuerden, sigan en sintonía. Hola a todos, soy Juan Martín García y le deseo a Radio Scom unos felices 17 años. Felicidades a Radio Scom, vamos por más. Nos vemos en tiempo extra. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, queridos colegas, compañeros, amigos? Soy Janet Fligrana, la voz de Cali, y quiero desear a todos los directivos y a todo el equipo de Radio Scom un muy feliz cumpleaños. Esta maravillosa emisora está cumpliendo 17 años de estar transmitiendo al aire en Cali, Colombia. Y les deseo que Dios les dé muchos años más para que continúen llenándonos con buena música, noticias, entretenimiento y mucho más. Gracias por ser parte de nuestras vidas y alegrarnos con su programación. Que esta nueva vuelta al sol les dé muchos éxitos y momentos inolvidables. Felicitaciones, gracias y feliz, feliz cumpleaños Radio Scom. Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo inmensamente grande. Soy Lucero Cortés, desde la hermosa tierra del café Calarca, Quindío, Colombia, cuna de poetas. Bueno, este es un saludo muy especial para la mejor emisora online, Radio Scom en sus 17 años. Bendiciones y feliz, feliz de pertenecer a esta gran familia. Ah, y no olviden sonreír, porque siempre, siempre hay un motivo. Adiós. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Cristian Ortiz. Y en esta ocasión vamos a mandarle una gran felicitación a Radio Scom. Así es, en su 17º aniversario, 17 años desde la ciudad de Cali, transmitiendo en la web Radio Scom online. Mi nombre es Cristian Ortiz y espero que estén muy bien. Y un abrazo muy fuerte a todo el staff de Radio Scom. Felicitaciones y nos vemos en el top 5. Chao. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Scom? Música para tus oídos. Mis queridos amigos y queridos oyentes, querida Casa Radial, nos está saludando DJ Tani desde el municipio de Tawa, Valle del Cauca, Colombia. Oiga, por ahí me dicen que nuestra emisora Radio Scom está cumpliendo 17 años de dar entretenimiento, de música para tu corazón y para tus oídos. Por eso hoy quiero aprovechar y saludarlos y felicitar a nuestra Casa Radial Radio Scom por sus 17 años desde Tawa, Valle del Cauca, Colombia. Les deseo lo mejor, felicidades y que sigamos creando contenido, música, entretenimiento y mucho más. Los saluda DJ Tani. Hola a toda la audiencia de Radio Scom. Desde Cali, Colombia, les saluda Jaqueline Martínez para felicitar en su 17 aniversario a Radio Scom Online, llegando a toda la audiencia con una excelente programación durante todo este tiempo. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal amigos? Soy Luis Felipe Carrera, locutor de radio desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y quiero enviar un saludo y un abrazo fraternal de cumpleaños a Radio Scom Online en Santiago de Cali, Colombia, por sus 17 años en línea. ¡Felicitaciones! Hola, ¿qué tal? Quiero felicitar a Radio Scom por sus 17 años llenos de contenido, música, programas y mucho más. ¡Feliz aniversario número 17, Radio Scom! Hola amigos, ¿qué tal? Ten gusto saludarlos en esta fecha maravillosa. Soy Aleisi Lazo Ágredo, director general de Iztel, y me hace muy, pero muy feliz saber que ustedes están ahí viéndome a esta hora. Y les voy a hablar de un número, de un número muy especial. ¡17! El número 17 marca una fecha, una época y un aniversario. Me estoy refiriendo a los 17 años de Radio Scom. Radio Scom es un proyecto que dirige mi gran amigo Freddy Mera. Freddy Andrés Mera ha luchado, ha avanzado, ha producido, ha hecho todo un recorrido y un desarrollo especial en su emisora virtual Radio Scom. Empezó como un proyecto sencillo, pero hoy es un emisora competente, de gran sintonía nacional e internacional, y hace un trabajo de verdad maravilloso. Una producción exquisita, digna, con los oídos más refinados de las personas que nos encanta la radio, que vivimos por y para la radio. Y ahí le tengo que agradecer, además, de esos 17 años, todo el tiempo que nos ha apoyado en usted, con nuestros estudiantes, quienes hacen ahí su pasantía. Gran parte de nuestros alumnos pasan por Radio Scom y de ahí brincan a grandes destructuras de materiales en Colombia y en general. Así que estoy agradecidísimo por él y por eso esta felicitación va acompañada de ese sentir, de ese agradecimiento, de ese gracias Freddy por tu apoyo maravilloso. Sé que van a ser muchos 17 años más de aquí en adelante, van a cumplir muchos más, por lo cual te digo, feliz cumpleaños a ti Freddy, a tu radio Scom, a ese equipo maravilloso que tú diriges, todo lo que te hace, de verdad, es fascinante. Muchos éxitos, felicitaciones, y que nuestro señor se ilumine siempre para ser una gran roba como hasta ahora, en estos 17 primeros años, lo han hecho. Muchas felicidades. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Guillermo Memo Cárdenas, presidente y director de la Alianza Internacional de Radio, Periodismo Libre Sin Fronteras. Desde acá, desde nuestra sede en Nueva York, quiero enviarle un saludo y un abrazo muy grande, afectivo, muy afectuoso a todos y cada uno de los oyentes, primero, en lo más importante, segundo, a su staff, directivo, a Freddy, a todos, en Radio Scom, en Colombia, en Cali, en mi ciudad. Ya son 17 años, están cumpliendo 17 años. Yo no diría cumpliendo, yo diría que ya están caminando en los 17 años. El sueño ya está cumplido, ahora hay que sostenerse. Y por supuesto, ya son 17 años. De modo que, un abrazo Freddy para ustedes, para los oyentes, para todos y cada uno de sus sponsors, de los patrocinadores, y de la gente, de los colegas, de los periodistas, locutores, técnicos, todos, absolutamente todos, un abrazo muy grande desde acá, desde la Alianza Internacional de Radio. En nombre de todos los directivos de la Alianza y de todas las emisoras en el mundo, un gran abrazo y que cumplan muchos más. No lo olviden, ser AIR es mundial. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diego Arias, soy presentador de televisión del programa Zona Joven Colombia, y además fui integrante de esta maravillosa familia de Radio Scom. Hoy quiero pasar a felicitarlos, a darles un fuerte abrazo, y desearles lo mejor, que sigan creando y llenando al mundo entero de su maravilloso contenido, de su gente talentosa, y darles las gracias por abrirme a puertas a tantas personas en su emisora. Un beso enorme, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como Diego Arias 97, y por supuesto, a la emisora Radio Scom. Chau, chau. Hola a todos, soy Lore Módenes y os saludo desde Madrid, España. Quiero mandar mis felicitaciones a todo el equipo de Radio Scom online por su aniversario. Yo fui locutora colaboradora de la emisora cuando cumplía 14 años, y ya va por su cumpleaños número 17. Enhorabuena por todo el trabajo, todo el cariño y todo el tiempo que le dedicáis a esta emisora. Un abrazo enorme. Hola amigos de Radio Scom, ¿qué tal? Un especial saludo de felicitaciones en esta celebración de sus 17 años, haciendo radio, sirviendo programas agradables, y desde luego, con el entusiasmo de quienes han iniciado este emprendimiento, con todo el cariño del mundo por nuestra radio, por las ondas a través del internet, y por ese contacto permanente con mucha gente que ama la música, que ama la información. Ustedes lo han hecho muy bien, y de mi parte, Gustavo Adolfo Curi, les envío un abrazo sincero, a ti, Freddy, y a todo el equipo, a Gustavo Ernesto, a esos grandes amigos de Radio Scom, que han trabajado, reitero, con mucho amor, con ética, con profesionalismo, un trabajo que merece la pena ser resaltado. Felicitaciones, Radio Scom, y que vengan muchos años más. Sí, señores, hola, hola, desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, un saludo especial para Radio Scom, en Cali, Colombia, Freddy, de verdad que es un saludo fraterno, de parte de Expresiones Colombia Radio, nuestro programa, Sábados de Antaño, sí, señores, aquí con nuestra señora directora, Marlen Vega, Álvaro Cruz, el duro de la consola, y este servidor, John F. Quintero, quieren mandar un saludo muy especial, al equipo humano y técnico, de Radio Scom, Freddy, hombre, 17 años no se cumplen todos los días, así que mil felicidades, con la bendición del todopoderoso, el amor a la radio, nos une, y Expresiones Colombia Radio, con Sábados de Antaño, envía un abrazo fraterno, de corazón, para que sigan otros 17 años, llevando esa mejor música, desde Cali, Colombia, para el mundo entero, de verdad que un abrazo fraterno, y hombre, para adelante, es para allá, mil felicidades, y pásenla bien, chao, chao. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente maravillosa de Colombia? Amigo querido, Freddy, quiero felicitarte por tu arco de trabajo, por todo lo que estés emprendiendo, y por tu radio la mejor, redescon siempre apoyando a los artistas y todo, y que eso nuevo de la tecnología de ahí, amigo, un abrazo fraterno, tu amiga de Ecuador, pa'l mundo, a vivir tu arceo productora, y de querer medio internacional, mua. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Muriel Trejos, el director de la emisora Alto Voltaje Radio, desde el municipio de Ríosucio, departamento de Caldas, paisaje cultural cafetero, y quiero unirme a esta celebración, los 17 años de Radio S.com, vamos a celebrarlo desde lejos, ¿no? A la distancia, con todo ese equipo de producción, ese equipo periodístico de Radio S.com, vaya nuestros mejores deseos, para que sigan cumpliendo muchísimos años más, ofreciendo entretenimiento, noticias, y que sigan siendo la compañía de toda esa audiencia, no solamente en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, sino en el país y el mundo. Un abrazo para todos, feliz cumpleaños, felices 17 años, de buen servicio de Radio Difusión. Buenas tardes amigos y colegas, desde el centro de transmisión de Salsa Interactiva Radio.com, CIR, la emisora donde los oyentes comentan la música salsa, les habla Carlos Gómez, DJ Caliche, para felicitar a mi gran amigo y hermano, Freddy Mera, director de la emisora Radio S.com.com, en Santiago de Cali, en el 2007, debido a la visión de Freddy, ha logrado posicionar esta emisora online, todos los países del mundo, debido a su gran programación, crossover, tiene merengue, vallenato, música carranguera, música clásica, y sobre todo salsa, también con un programa que se llama Ritmo, Sabor y Salsa, que se transmite a través de CIR, todos los viernes de 5 a 7. Felicitaciones Freddy por esta visión, por este gran empuje, y por esta gran emisora online, Radio S.com.com, y que sean muchos, muchos años más. Hey, hola, ¿qué tal? Un abrazo cordialísimo para todos nuestros amigos de Radio S.com.com, online. Un abrazo cordialísimo, feliz aniversario, que sigan creciendo, que sigan aportando a esta comunidad, un abrazo cordialísimo para todos ustedes, para todo su equipo de trabajo, locutores, amigos, compañeros, todo el santo que hace posible que esta comunidad siga creciendo. Un abrazo cordialísimo, un feliz aniversario, que sigan siendo muchísimos años más. Les saluda César Ocampo, desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes. Un fuerte abrazo, bendiciones, muchos éxitos. Desde Aruba, la isla feliz, tu informador latino, felicita a Radio S.com, en su aniversario número 17, artístico, social, y cultural. Saludos, Luis Eduardo Paz. Feliz cumpleaños, Radio S.com, tu emisora virtual, que cumplas muchos más. De este es tu servidor y amigo, un abrazo fuerte, y que cumplas muchos más. Hola, ¿qué tal amigos de Radio S.com? Nacho Cabrera, locutor, les envío un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta oportunidad de, veanles este nuevo saludo de cumpleaños, para Freddy, para todos los oyentes, un nuevo aniversario, muchas, muchas felicidades, chao. Hola, mi nombre es Raúl España, un cuentacuentos y escritor de historias de terror, y para mí es un gran honor y un placer decirles, decirles, feliz cumpleaños, muchas gracias Radio S.com, por 17 años de triunfos, por 17 años de conectarnos, con la mejor música, por apoyar a los talentos emergentes, y por mantenernos en sintonía, con lo mejor del arte y de la cultura. De mi parte, un gran abrazo de todo corazón, y por más éxitos, y cumpleaños venideros. Que Dios los bendiga. Desde Atidas del municipio de Bello, saludamos a don Freddy Andrés Mera, a don Harold Rodríguez, y a toda la gente de Radio Esconde Cali, y los felicitamos por sus 17 años, de estar rompiéndola, como dicen en el deporte, allá en la capital del Valle del Cauca, y a nivel mundial. Yo también me uno a las felicitaciones, que le vamos a hacer, y lo estamos programando, a don Andrés Mera, a nosotros nos parece maravilloso, esa celebración, y unirnos también para que gocen, con esta música, que les hemos tocado, y también en los programas, que son excelentes para ellos. Desde ya nos estamos preparando, para la producción especial, que tendremos en Radio Esconde Cali, de aquellos dicientes. Muy bien, nosotros nos unimos también, otra vez les decimos, para que nos tengan en sintonía, siempre, con esta música espectacular, que les proclamamos, para que cada sábado, gocen de este tema musical, de estos temas musicales. Y desde luego, que estaremos también produciendo, a partir del mes de septiembre, nuestro tradicional programa, de aires decembrinos. Uy, que tan bueno Eugenio, y aquí, casi está diciembre, ¿no? Sí, vamos a... Hola Freddy, ¿cómo estás? Un gran saludo de cumpleaños, a tu medio de comunicación, Radio Esconde, en Cali, en esos 17 años de vida, de verdad que nos honra mucho, quien te habla, Martín Cárdenas, director de la emisora, La Ciudad Radio, en Colombia, una radio diferente, de verdad que nos, honra mucho, ser parte de estas celebraciones, de estos 17 años, que no es cualquier cosa, de verdad que te deseamos, muchos éxitos, más de los que tienes, de verdad que nos honra mucho, y gran saludo, de parte de todo el equipo, de la mesa de trabajo, de La Ciudad Radio, y todos los oyentes, un gran abrazo, felicitaciones, que sean muchos, muchos, muchos años al más, de Radio Esconde, en Cali, 17 años, un gran saludo, y feliz cumpleaños, chao, chao. Vaya que rico, que sabroso, a esta hora, sigue escuchando, la salsa de ayer, de hoy y de siempre, aquí en La Troja, en La Troja Radio, y desde nuestra mesa de trabajo, queremos saludar, y queremos felicitar, a toda la gente, de Radio Esconde Online, Radio Esconde, 17 años al aire, se dicen rápido, pero no, 17 años al aire, Radio Esconde, desde La Troja Radio, hey, happy birthday, felicitaciones, congratulations, congratulations, hey, viejo Freddy, monocuco, bacanísimo, vaya, Radio Esconde, soltando la salsa, de ayer, de hoy y de siempre, la nota, bacanísima, para que tú vaciles, y bailes, en Radio Esconde Online, ya sabes, hey, felicitaciones, muchachos, chévere, hola mi gente, linda, desde Montpolier, Francia, les saluda, Obita Tavares, coordinadora, del canal, Vista TV, paso por acá, para enviar un saludo, muy especial, a nuestra emisora, Radio Esconde Online, que se encuentra, de aniversario, número 17, hoy, quiero desear, un feliz, feliz cumpleaños, para todos ellos, hola que tal amigos, les saluda, este su servidor, el DJ Freddy Remix, desde Bogotá, para Colombia del Mundo, con Popularísima Estéreo, director y dueño, de esta emisora, ya con 11 años, de trayectoria, quiero mandar un saludo, gigante, de cumpleaños, a nuestros colegas, de Radio Esconde Online, allá en Santiago de Cali, por estos 17 años, que llevan ya al aire, listo, muchas felicidades, muchos éxitos, recuerden que esta también, es la casa de ustedes, y se llama, Popularísima Estéreo, Freddy Remix se despide, bendiciones y muchos éxitos, chao chao. Hola que tal amigos, soy Juan Carlos Solarte, el DJ Sonero, director de www.laesquinadelmovimiento.com, salsa para melómanos, de oídos finos, y aquí desde Garzón Huila, Colombia, quiero mandar un saludo, fraternal, a Freddy, y a todos los amigos, de Radio Esconde Online.com, por sus 17 años al aire, felicitaciones mil, y que sean muchos años más, de Pura Radio. www.laesquinadelmovimiento.com, a todos los amigos, la CIN.com,